Como en los siete años anteriores, el solsticio de verano marca la llegada de la noche en la que se entregan los premios FEDA de San Juan. Unos premios que reconocen el esfuerzo del tejido empresarial de Albacete. Durante la entrega de estos premios, el presidente Barreda comprometió la ayuda de su gobierno a todas las iniciativas empresariales. En los cuatro años que van a seguir, mi compromiso va a ser exactamente el mismo, con la ciudad de Albacete y con toda Castilla-La Mancha. Y por eso les digo a los paisanos y paisanas de Albacete, a sus empresarios y empresarias que van a poder seguir contando con su gobierno. Un ejemplo de que las cosas se están haciendo bien en Castilla-La Mancha, ha dicho el presidente de FEDA, Artemio Pérez, es que se está ayudando al tejido empresarial. Cada vez hay más hombres y mujeres que arriesgan por su sueño y estos premios lo reconocen. FEDA quiere seguir reconociendo la labor y gestión del tejido empresarial de nuestra provincia. Desde aquí queremos que estos regalardones sirvan de estímulo a nuestras empresas y vean en estos premios un reconocimiento de los empresarios para los propios empresarios. Los Jardines del Parador de Albacete ha sido el escenario de esta velada que ha reunido a más de 700 personas del mundo social, cultural y empresarial. FEDA El Hidrío